Hoy les hablaré de una de las atletas más bellas de los Juegos Olímpicos de 2022. Nacida a fines del verano de 1997, la británica Cathy Urmeret creció en una familia deportiva desde la infancia. Desde los tres años se dedicaba a la gimnasia y a los cuatro años comenzó a actuar en competiciones locales en West Yorkshire. Paralelamente, a Cathy le encantaba esquiar con su familia en el centro de esquí de Halifax, pero a los cinco años se enamoró del snowboard y no se ha separado de él desde entonces. Durante mucho tiempo, Cathy se las arregló para combinar las sesiones de tablas semanales con una visita al gimnasio. Como dice la propia Cathy, esto es lo que la ayudó en sus logros futuros. Cathy Urmeret hizo su debut en el escenario mundial en 2014. En enero de este año gana una de las etapas de la Copa del Mundo de Big Air, celebrada en Moscú. Cathy casi llega a los Juegos Olímpicos de Sochi. En mayo del mismo año, fue la primera mujer en realizar el increíble Double Court 1080. Este truco se considera el truco de snowboard más difícil. Consta de dos volteretas completas, flip, una vuelta alrededor del eje transversal del cuerpo, también conocido como salto mortal, y tres giros, spin, una vuelta alrededor del eje longitudinal del cuerpo. Anteriormente se creía que las mujeres no serían capaces de realizar este truco, ya que requiere un esfuerzo físico increíble para crear rotaciones. Pero Cathy demostró que no lo era. En los próximos Extreme Games, también son X Games, celebrados en el American Aspen en 2017, Cathy pone en su alcancía una medalla de bronce en el Slope Style femenino. En el siguiente 2018, se suponía que representaría al equipo británico en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, donde era considerada una de las favoritas. Pero una lesión en el talón mantuvo a Cathy fuera de esos juegos. Tardó 18 meses en recuperarse. Pero ya en 2020, Cathy regresa triunfante y vuela inmediatamente al podio del Campeonato Mundial de Snowboard en la disciplina de Slope Style. Su globo de cristal se ha convertido en el primer galardón en la historia del snowboard británico. También en 2020, Cathy se matriculó en la Universidad de Manchester para obtener una licenciatura en Entrenamiento y Desarrollo Deportivo. Desafortunadamente, en los Juegos Olímpicos de 2022, Cathy no se llevó premios. Pero como dice su prima, la dos veces atleta olímpica Jammie Nichols, tenemos que ser positivos. Es joven, tiene tiempo. Tiene que esperar con ansias los Juegos de 2026 en Italia y ahora tiene los Juegos Olímpicos en su haber. Tiene un montón de trucos increíbles y sigue trabajando en estos trucos. Estos son los mejores y más efectivos trucos. Ella tiene todo lo que necesita y las personas adecuadas a su alrededor. Ahora se centrará en 2026. Cathy Our Meret es una de las snowboarders más populares del mundo. Es joven y enérgica, y estoy seguro de que veremos su nombre más de una vez en las listas de campeones mundiales y campeones olímpicos. Cathy también mantiene activamente su cuenta de Instagram, Instagram, con barra diagonal ormerodkatie barra diagonal, donde comparte los mejores momentos de su vida. Escribe en los comentarios sobre quién te gustaría escuchar la próxima historia. Suscríbete al canal, aquí hablan de deportes.